está el ingeniero nelson edgardo calyx vigilando desde las alturas a los dos ganchos ahorita para proceder al de este el escopaje de la grúa al operador de la grúa pendiente los movimientos que se den ahorita van a subir al almuerzo una actividad que esperamos que nos lleven unos cuatro minutos antes de seguir y proceder con el de este el escopaje